Hoy te vengo a cantar mañanitas A entregarte vida y corazón A entonarte canciones bonitas Guitar reina de mi inspiración Mi guitarra de voz melodiosa Llora y canta de felicidad Y al mirarte divina y hermosa En el sueño de tu intimidad Ya despierta mi bien ya despierta Ya no me hagas por Dios esperar Hoy que vengo hasta el pie de tu reja A entonar este dulce canta Para la señora Margarita Conchas Ya se ven a brillar los luceros Que parecen rayitos del sol Son tus ojos colores al cielo Que me miran hinchidos de amor Cuanta dicha sentí yo al mirarte Renaciendo otra vez la ilusión De tus labios divinos besarte Y abrazarte con adoración Cuántas penas se alejan del alma Al brotar los rayitos del sol Con la aurora renace la calma Y tu eres mi vida y hermosa Y tu eres mi vida y hermosa y tu eres mi vida y hermosa Laробa que ma感謝 A la богa que maestra Y tu es mi vida y hermosa ¡Paraverte! En mioublios Que maneja el espacio Y tu eres mi vida y hermosa Con varrador y tu eres mi vida y tu eres Palabte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!